El implante BLX tiene características distintas de otro tipo de implantes. Primero, la macrogeometría. Y cuando hablamos de macrogeometría, no solamente la parte de la conexión, la forma del cuerpo del implante, es un implante cónico en que tiene unas espiras que a medida que el diámetro va aumentado, las espiras van también aumentando. Este diseño de las espiras permite obtener una estabilidad primaria, una estabilidad mecánica inicial a cuando da colocación de implantes, mismo en un hueso de baja calidad, que probablemente la mayor parte de los implantes no lo apresenta. Otro punto, también Anadil, y ahora tendrá a ver con la microgeometría, tiene a ver con ROXOLIS. ROXOLIS está comprobado y que nos da una seguridad desde el punto de vista clínico, tener un implante con una elevada resistencia. Y por último, tiene a ver con la superficie del implante, que es SLA-ACTIV, que en el libro de la literatura hay varios estudios sobre la capacidad de osteointegración de este tipo de superficies y encortar, en algunos casos, los tiempos de tratamiento.